Bueno amiguitas, vamos a realizar este lindo moño de tamaño pequeño, súper lindo para que ustedes se animen a realizar muy económico material, necesitamos 4 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo para lo que es la corbatica, con esta vamos a hacer la del centro y esta es la base vamos a marcar las tiras por la mitad, luego colocar un alfiler y luego vamos a doblar de esta manera, miren, armando como un nudito de esta forma, miren, va a quedar con estas puntas de los lados vamos a doblarlas de esta manera, miren y hacemos lo mismo con esta de esta forma quito acá el alfiler y listo, de esta manera van a quedar las piezas entonces doblamos la cinta por la mitad, colocamos el alfiler para que nos ese lo voy a hacer al contrario, miren para que me de la forma del moñito que yo quiero de esta forma acá está el alfiler para que me ayude a que me quede bien organizada la pieza luego esto vamos a girarlo así y esta tira quitamos el alfiler y esta tira la doblamos de esta forma ya nos quedan las dos piezas pasamos costura y ya nos queda listo para armar la corbata base y armar el accesorio ya queda la pieza lista y ya está y ya está ya está y ya a Súper fácil y sencillo de armar Y con estas armamos una corbática Luego pegamos este monito, la pinza y tapamos la costura Mira amiguitas, ya colocamos lo que es la pinza, tapamos la costura Ya nos quedan los monitos, espero les guste la idea amiguitas de este parecito de ganchos Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad